DEMUÉSTREMELO Dime, ¿qué quieres? Dame la información que necesito y sigue con tus movidas de gángster. Te proporcionaré personal y sufragaré los gastos. ¿Y al final? El primero que lo encuentre se lo queda. Vale, hecho. Un gángster cazando al diablo junto con un policía. ¡Para el coche! Lo pillaremos juntos. Tenemos que atrapar al asesino como sea. Hemos jugado a esto con la vida de tres hombres. Ya va siendo hora de acabar.